7 Longhors captados en cámara Longhors es una criatura terrorífica con cabeza de cabello y mandíbula de hueso. Este ser tiene una apariencia muy extraña. Se dice que también tiene un poco de pelo en la cabeza y una gigantesca cola, pero si te preguntas qué tan largo es, déjame decirte que no tiene fin así que está un poco difícil responder esa pregunta sin duda es uno de los seres más extraños que jamás se han visto. Pese a todo esta criatura no es agresiva ni mala con los seres humanos sino que todo lo contrario, ya que a veces se mete en los sueños de las personas para advertir que algo malo vaya a ocurrir y obviamente también puedes verlos en la vida real. Es por eso que hoy veremos los vídeos más reales de Longhors. Número 7. Un joven se encontraba llegando a su casa después de un largo día de trabajo. Todo iba muy normal y tranquilo hasta que, al abrir la puerta de su casa, escucha ruidos que venían de adentro, es ahí cuando ve todo desordenado y sus cosas todas tiradas. Entonces este decide grabar para tener pruebas de que un ladrón se metió a su casa, es ahí donde se encuentra con una extraña criatura, como podemos observar este es de puro hueso con una peluca negra, al darse cuenta que estaba siendo grabado la criatura voltea la cabeza, pero el chico no es atacado. La mayoría de internautas aseguran que este ser extraño no lo atacó porque se trata de Longhors, ya que esta criatura no come personas y no come manzanas, algo extraño de las criaturas de terror, no crees. Número 6. El siguiente vídeo al parecer fue grabado por un grupo de amigos quienes se encontraban dirigiéndose a su cabaña, tal y como vemos en el corto vídeo, los tipos entran a la pista para estacionarse cuando de pronto enfrente de ellos captan a una especie de serpiente que solamente tiene huesos y carece de piel. Este tiene un pelo de forma rara y luce muy tranquilo. De la impresión los jóvenes comienzan a gritar y hacer bulla. Esta se lanza a quienes lo alumbraban y gritaban. Según fans de este personaje sería extraño que sea Longhors, ya que este no es agresivo ni suele atacar, pero la verdad es que si vemos detalladamente y analizamos sus características es obvio que se trata de Longhors, grabado en la vida real. Número 5. Un youtuber llamado Franklin04 realizaba un pequeño blog en donde éste visitaba un pequeño bosque. En el vídeo apreciamos un panorama increíble tanto que parece una película, pero en el segundo 25 de la grabación aparece una criatura fuera de este mundo. Claramente estamos hablando de Longhors, el cual sale de entre los árboles como arte de magia. Algo extraño aparte de la cara de esta criatura es que podemos ver su cola cuando todos aseguran que es infinita pues ésta no tenía fin. Mientras que otros deciden creer que no es este personaje, el tipo al verlo se queda congelado del miedo y sigue grabando, hasta que éste decide marcharse pacíficamente sin hacerle daño. Número 4. El siguiente vídeo se subió a la plataforma de internet en el año 2017. Muchas personas pensaban que se trataba del cortometraje de una película o algo así. El corto llamó la atención de miles de personas quienes vieron el vídeo, pero grande fue su sorpresa cuando el tipo que lo grabó aseguró que se trataba de una grabación real y que la criatura apareció repentinamente. En el vídeo podemos ver cómo esta criatura hace movimientos extraños con la cabeza y a pesar de que no cuenta con alas o algo para volar esta flota en el aire sin ningún problema, después de analizar el vídeo crees que se trate o de Long Horse o se trata de una broma por parte del tipo a las personas de internet. Número 3. Al parecer al personaje de Long Horse le gusta esconderse entre los árboles o será acaso que se encuentra buscando manzanas para comer, pues otro tipo logró grabar cómo de un árbol sale esta criatura esquelética y se repite la misma historia de la que todos estamos cansados, pues no hay mucha información del vídeo y el tipo no quiere dar más detalles de los que acabamos de ver. Pero de ser cierto la captación de esta criatura, ¿acaso esto se convertirá en algo que afecte nuestra forma de pensar o vivir? ¿Acaso las personas ya no se atreverán a visitar lugares desolados sin ninguna compañía? Sin duda es algo espeluznante sin importar el lado por donde lo veas. Número 2. El vídeo que verás a continuación es muy raro, porque se ve como Long Horse pelea contra SCP-096. La verdad es que no sabía de la existencia del personaje SCP-096, pero al parecer existen más vídeos donde este es captado, déjame en los comentarios si quisieras que haga un vídeo al respecto. Pero en el corto vídeo de 5 segundos se ve a estos dos peleando, como ya sabemos es muy raro ver a Long Horse peleando contra esta otra criatura ya que como dije este es pacífico y ayuda a las personas, ¿o será acaso que se encuentran peleando por el joven que los graba? Tenemos muchas preguntas pero pocas respuestas. Número 1. Las cámaras de vigilancia de autos han sido una de las más grandes joyas para poder lograr captar miles de hechos extraños que han llegado a acontecer, como por ejemplo el siguiente vídeo en el cual una de estas cámaras logró captar a Long Horse por una calle de Australia, como siempre hubo miles de personas que no creen que esto es real y dudan de la veracidad del vídeo. ¿Pero acaso será el vídeo falso? Comenta cuál de estos vídeos son los más extraños. Si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.